La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió a otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió a otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día buscamos que seas un buen cristiano, una persona generosa y honrada, un buen discípulo de Cristo. El texto que hemos escuchado es una parábola. Fijémonos que en casi todas las parábolas antes de iniciar, el texto nos menciona quién va dirigida. Y en la de hoy, dice que Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Jesús no hace alusiones o referencias a otros. No le dice a los que están ahí presentes, bueno, vamos a enviar este mensaje a los que están en Australia. No, cada parábola va con un mensaje directo, con un destinatario específico. Así que los escribas, sumos sacerdotes y ancianos, prestaron mucha atención porque sabían que esa parábola era para ellos. Por eso se ofendieron, porque el contenido de la parábola es bastante exigente, acusador. La viña es el mundo, especialmente Jerusalén, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El dueño de la viña es Dios Padre. Los viñadores son los sumos sacerdotes, escribas y ancianos, las autoridades religiosas judías a quienes se les encargó cuidar de la viña para que diera frutos. Los frutos de la viña son todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y el heredero es el Hijo de Dios. A quienes asesinan para quedarse con la viña, porque esa es la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Las autoridades judías se habían acomodado y ahora no aceptaban a nadie como profeta. Vivían una situación muy cómoda, elegante, diplomática, tanto con el imperio romano como ellos allí con Herodes. Y Jesús les recrimina, les reprocha esto. Y ellos se sienten mal. Pero más que sentirse mal en modo de arrepentimiento, se sienten mal por ser descubiertos, desnudados, delante de todos los que estaban allí como oyentes. Y la reflexión de esto no puede ser otra, sino la siguiente. En cuántas ocasiones ustedes y yo, como cristianos, como servidores del Evangelio, que estamos allí, nos hemos vuelto esos viñadores. No aceptamos a Jesús en nuestra vida. Queremos gobernar, mandar, en un templo, en una parroquia, en una comunidad, que todos nos sigan, pero no que sigan a Jesús. Guiamos a otros, a una persona que no conocemos, con la que no nos hemos terminado de encontrar. Guiamos a otros, pero no a Jesús, sino hacia mí. No cumplimos aquello que decía Juan el Bautista, es necesario que él crezca y yo disminuya. Sino todo lo contrario, es necesario que Jesús disminuya y que yo crezca. Que me miren a mí, que me sigan a mí. Y como cristianos, este es un enorme error. Nos falta humildad. Humildad para hacer que los otros sigan a Jesús y que yo en el proceso también lo siga. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es preguntarnos si yo me estoy apoderando de la comunidad a la que me ha sido confiada. Ey, y esto no es una reflexión para sacerdotes, religiosos y monjas. Para todos, para cualquier servidor, para cualquier que se llame cristiano. Porque podemos estar alejando de cualquier forma a otros de Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.